Primera batalla, DJ Vladi, suéltala Toma cumula aquí Freeza Ahora si quiero ver la mano arriba con la gente Yeah, yeah, quiero ver la mano arriba con la gente No, 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 no Yeah, 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 yeah Como dice, como suena, ah, 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 ah Encontratada, back to this baby, todos juntos Yeah, 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 yeah Yo, 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 DJ Vladi, a todo el mundo sabe como va a pasar Todo el mundo sabe que dicen que mierda va a pasar Solamente de dinero en profit, ya, yeah, yeah No te pienso tirar, pero mi pensamiento me dice que te la tengo que matar Pensamiento mortal, lo que llevo siento, 8x8 Al final me captivo que yo, pero no importa porque la lucho Como no, te lo digo Trump, contigo yo, trapo el suelo Tú me querías atacar, pero el pensamiento al final te dejará jamás Hay pensamiento confuso, cada vez que miento yo entiendo y te paso Caprón, que miento yo, pensamiento mortal sin el tiempo dentro Te quiero acuchillar con cada rima que yo te voy a sacar Tienes que declaro, mi amigo que sea, nuevo este perro nunca va a jugar Entramos de nuevo, tienes de voz, en el clave mi juego Oh, es lo de es lo, en esta marxito de este barrio el go El go, el go, el go, el go, el go, el go El go, el go, el go, el go, el go El go, el go, el go, el go, el go, el go El jugando seul, toe, el go anda en la bocotea Te mostré Dios niga, que no sirve ni siquiera da taima Cómo me queres atacar, si digas que eres pendejo me mira Estas pensando internamente que tu es subconsciente Pero tienes que pararte y ponerle huevos y fuerte Pone de frente hasta acá Al proponente que tiene acá Por gasino la puta ronda, DM, la perder es igual Elizando con el bondad, con sentimiento canamiento Te agarro con todo, te dejo mis huevos locos, cada que empiezo yo, yo Tengo estilo, hecho bien rápido, que me cambien será, mi pensamiento es fantástico Por eso llevo todo, y los rimones en todo, aunque me trae poquito, mi pensamiento me lleva por dentro ¡Dale! Tengo con todo, solo sin combo, me quieres ganar, no lo puedo llegar, me quieres apagar, pero na, 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 na Na, 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 yo te agucho yo porque la clavate mal, my bro Porque tú sabes, al final de aquí terminaste re fácil, como que no, pero sabes que al final te hago ya, baby Porque me quieres ganar, pero internamente no tienes vestido que chunqui Vámonos, te lo digo, era my bro, no era un cambio, era lo hecho por hecho por eso del cambio de mando Como, me quieres tirar el flow, pero sabes de flote, muestro yo, te lo enseño cuando quiera, my bro Te doy clases, lo jueves, si quieres, boom Pues es que no voy, no, 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 el nenecito, amigo tranquilo que yo Yo solo cuento pensamientos internos y ya te quebró, oh Es que es lo de ron que traigo, y todo es fresco, bolshericas que se acomodan Para matarte como si fueras cortador Y el top con top, aunque me trago y no es todo lo santito, pero con todo ya te pasó Se quiere volver tu canción, aunque parece que esta madre se rompió El top con todo el mismo, no te cuento lo que te cuento en tu vida en este show Y ese show que tenía yo, quería yo buena impresión, que sería campeón Pero al final podría ser peor, y eso no lo sé bro Pero boom, yo sé, desde el final, como sea la clavaré Porque internamente tendré problemas, pero de frente nunca te lo demostraré Era otra más, porque siempre me logro olvidar Pero no importa, me logrará estar en la puta instrumental Bueno, igual, bueno, como te puso reventar Si ni siquiera el top, hoy siempre me logrará apoyar No me da más, pero como sea la clave se arregla No me da más, pues ponte a fumar Que te ponga a pensar que me fumé Eso es así, eso es poquito, me pago tantito Pero, aunque esté bien loco en la cabeza Sabes amigo, que tengo destreza, pura pureza Dejamiento de esos que no se encuentran de hoy Tengo estilo y voy, con estilo aniquilo a mi amigo Que vengo así, te digo en KO, mi amigo esto sí te gustó Aniquilo y atago, con esto controlo, detengo los sueños Te dejo bien loco, porque estoy reivindicando que trae este... Pendejo, pero ni siquiera la clavó, porque se ahogó Al final como yo, lo represento, lo de Pixel Lady Solo se lo puso allá, porque ya solo lo veo Yo, esto es yo, tranquilo mi amiguito Te destrozo, rico boy que traigo yo De lírica y rima que te mata Destroza, me quieres ganar con esas tristes barras Tristes barras, no las necesito clavar Solamente rapeando, porque tú lo haces re mal Yo solamente necesito fluir Porque en los tres puntos me lo llevé Y re fácil Dice que rimo man Pero aquí el animal Se empezó a meter en la instrumental Quieres ganar, pero no te entendió Es que esto del estilo es carece como el tío, ¿no? Tío no, entró el animal en la instrumental Como Big Baby, lo voy a aclarar Pero hay una cosa que te lograste aclarar Te entraste, pero no te entraste tal vez Ay, ¿qué te pasó a ti? ¿Andas bien crecí? Con la week que yo te di Yo volé tranqui Andamos y es free Está ahí Ya tal vez, este negro ¿Qué es lo que trae? ¿Qué es lo que trae, negro? Wow, ¿en serio? De verdad me lo vas a tirar ¿Y con qué criterio? ¿Me quieres tirar acá? Vendejo, no era tu hierba Es la que empecé a rotar Yeah Pero tiene estilo en este beat Soy el mejor Y por eso yo vengo aquí A cantarte A demostrarte Que con rap se puede hacer Que se contagie todo esto Hasta el mundo G Mundo G ¿Cómo ves? De una yo entré Quería flow, pero la clase Ya te la mostré ¿Cómo ves? Big Baby Ya sabes Cuando quieras De clases Ven a verme Yeah Te voy a ver Pero para fluir Para sacar unas rimas Que estén bien crazy Pero como la ves Te la traigo yo aquí Hacemos hip hop Cada vez que se hace real Real Me lo dice holy shit Pero aquí ¿Cómo sabe? Porque me sabe del trip ¿Cómo no? Te lo digo sabe a me y si Porque aquí no soy Messi Pero te dejo crazy Yeah Soy Messi Cada vez que yo divago Como un vago Me destorno Me dejo loco Miren cabrón Dicen que vegano Que me trago Me devuelvo Porque saben que soy crazy Cuando empiezo a fluir yo Empiezas a fluir post Pero después entro yo Y todos quedan claros Que yo aquí soy el mejor O lo aclaro O te lo explico mejor Big Baby Aquí Eso es mi cantón Tiempo 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 Un aplauso para JK Un aplauso para Big Baby México vs Colombia Está en la casa Aplauso Aplauso Aonde está la barra colombiana Yeah Dale JK Tiempo Tiempo